Buenas tardes, en la clase de hoy de nutrición y alimentación vamos a utilizar los conocimientos que ya vimos sobre alimentos, sobre composición de los alimentos y vamos a hacer un cálculo de aportes de nutrientes. En este caso vamos a empezar calculando el aporte de proteína bruta, que ustedes ya vieron lo que era, y vamos a ir haciendo ese cálculo en el pizarrón. Acá ustedes tienen los datos, los datos son los alimentos que tenemos, maíz en grano, espelera de girasol y brachialia. ¿Se acuerdan que alimentos eran esos? Maíz en grano ¿qué era? Era un alimento concentrado, energético, ¿sí? ¿Recuerdan cuál era la base para decir que era energético o proteico los concentrados? Bien, pensemos eso. El espelera de girasol, el espelera de girasol es un concentrado proteico, recuerden que el espelera era el subproducto de la extracción del aceite de la semilla de girasol y lo que nos quedaba era un concentrado proteico. Y brachialia que es una especie de pastura, lo podemos poner así para borrarlo porque son varias las brachialias que hay, es una especie de pastura y es una especie que se utiliza habitualmente en nuestra región nea. ¿Qué otro dato tenemos nosotros? Vamos a ver ahora la composición, pero ¿qué otro dato tenemos? Tenemos que son vaquillas que están en pastoreo y que tienen un peso vivo promedio de 250 kilos. Esa es la información que contamos a tabla. ¿Qué significan estas siglas? Siempre cuando yo veo una tabla, primero miro el título y después miro la columna, la primera columna y después miro la primera línea. ¿Qué me está diciendo acá? Esto significa consumo. Esto, materia seca, proteína bruta y consumo de proteína bruta. Como ustedes ven, tienen tres columnas de datos y una columna de incógnita. Esto es lo que ustedes tienen que completar, que tienen que resolver. Consumo, 2 de maíz en grano, 1 de espeluz de girasol, 3 de brachialia. ¿Qué será eso? Kilos, exacto. Entonces vamos a aclarar que la unidad de expresión de Gessels consumo es kilos. Es importante saber eso porque nosotros después podemos hacer cálculos en base a eso y tomando en cuenta, si es una proporción o si es una cantidad, una unidad de peso. ¿La materia seca qué es? ¿Se acuerdan que vimos? Era la cantidad de nutrientes que tenía un alimento descontando el agua, descontando la humedad. Y eso se expresaba en porcentaje. ¿Sí? Y la proteína también se expresaba como una proporción de la materia seca, como una proporción de ese contenido que tiene el alimento sin agua. Entonces también es un porcentaje. ¿Bien? Estamos hasta allá. Nosotros vamos a utilizar básicamente, como la consigna es esta, la consigna que tenemos es consumo de proteína bruta, vamos a utilizar básicamente ¿qué? El consumo de alimento por la concentración de proteína que tiene ese alimento. ¿Sí? Y cuál es la mecánica o cuál antes, en qué unidad nos va a dar ese resultado. Si nosotros estamos hablando de consumo, vamos a estar hablando de kilos. Entonces estos también van a ser kilos de proteína proteína bruta consumida. Muy bien. ¿Cómo iniciamos el cálculo? Nosotros sabemos que el maíz tiene 8% de proteína bruta. ¿Eso qué significa? Que 100 kilos de maíz tienen 8 kilos de proteína bruta. ¿Bien? Como yo no tengo 100, tengo 2, pongo 2 kilos de maíz y eso es lo que tengo que resolver. Ustedes ya saben resolver, 2 por 8 sobre esos 100. ¿Cuánto me va a dar esto? 0,16. ¿Sí? Es decir, 0 ¿por qué? Porque está empresado en kilos, ¿eh? Entonces esto me va a dar 0,16 kilos o 160 gramos de proteína. Pero la expresión correcta que vamos a poner acá es 0,16 kilos. Porque la unidad que estamos utilizando es kilos. Veamos si consigo una fibra que escriba mejor. Ahora, cuando hablamos del spener de girasol, el proceso es el mismo. Yo tengo 100 kilos de spener que tienen 32 kilos de proteína bruta. Ha empeorado mi fibra, ¿eh? A ver. Yo tengo 1 kilo que me va a dar acá. 1 por 32 dividido por 100. Entonces va a dar 0,32 kilos de proteína bruta. Este es el valor que tengo que poner en mi tabla. 0,32. ¿Bien? ¿Qué nos queda? La brachiaria. La brachiaria consume 3 kilos. Entonces, en 100 kilos de brachiaria, que tiene 8%, o sea, 8 kilos de proteína bruta. O en 3 kilos, ¿cuánto va a tener? Otra vez, la misma cuenta que antes, ¿eh? 3 por 8 dividido 100 y eso me va a dar 0,240 kilos de proteína bruta. Eso es lo que yo tengo que colocar en esta columna. 0,24. Estaba empresado en kilos. ¿Se acuerdan? Muy bien. Ahora, la pregunta es cuánto consume de proteína bruta ese animal, esa vaquilla de 250 kilos de peso vivo que está pastoreando la brachiaria. Entonces nosotros tenemos que sumar el total de proteína bruta de proteína bruta. Tenemos 12, llevamos 1, son 7, 0,72 kilos de proteína bruta. ¿Qué otra información podemos aprovechar acá? Otras informaciones que podemos obtener de esta tabla son el consumo en kilos de los alimentos, porque acá lo tenemos diferenciado por alimento. Si nosotros sumamos, vemos que tenemos 6 kilos de consumo de materia seca. Entonces, sabemos que tenemos 6 kilos de consumo de alimento y 720 gramos o 0,72 kilos de proteína bruta. ¿Podemos sumar las otras columnas? No, por el tipo de unidad. Como es porcentaje, nosotros no podemos sumar. Es una proporción que es diferente, depende de cada alimento. Eso no puede ser sumado.